Pamela Anderson seleccionó al ensayar un número para Danza Vecla Stars, la edición francesa de Bailando con las Estrellas. La actriz, de 51 años y quien lleva dos semanas en el reality show, utiliza muletas para no forzar la pierna afectada, y también ha recurrido a la crioterapia para sanar los tendones. Me hice daño en el gemelo mientras ensayábamos. No estábamos haciendo ninguna locura, solo bailando, dijo Pamela, esperanzada en participar en el episodio de este sábado. Sigue leyendo. Ad Choices Advertising Real Invented By Teas Más video Los siete concursantes del exatlón que abandonaron por un accidente aéreo Más el León encontró a su nuevo Gullit Peña Más video El polémico debut del bar en México Penales, fallas y drama Más jinete Cachetea a su novia en un bar porque abrazó al cantinero Más queda grave joven de 20 años que se echó gasolina y se prendió ¡Suscríbete al canal!